1, 2, 3, come on, make it dance Muy buenas a todos amigos de youtube Aquí un nuevo video para el canal de Razzcraft88 Estamos jugando de la modalidad De S-Words Como ya seis los videos anti-rode de S-Words Están siendo apoyados un montón Y nada Quise traer este video porque Ha votado OP Ha votado OP Esta partida Va a ser extraordinaria Para mi Vamos aquí Esto acá Esto acá Y esto acá Esto aquí Compramos Manzana de oro Con esto bloque Y ya estamos listos Vamos hacia el centro Bien Para comenzar a campear Esta partida Va a ser buena Fuera compañero Por favor Necesito bien cositas Vamos Fuera 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 mis compañeros están yendo a por el esa partida va a ser no sé, me siento unas ganas de grabar hoy, ayer jugué buenas partidas, minecraft en realidad vamos a romper buena, 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 buena equipo buena, 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 buena sí señor buena partida muy buena partida vamos a comprarnos un arco poder con eso nos compramos unas cuantas flechitas bien con esto, el orito vamos esto acá y esto acá esto acá quitamos esto aquí bien, 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 bien vamos a comprar oro vamos vamos a comprar bloques porque no tenemos bloques esto aquí bien, 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 bien vamos a comprar un así un pico vamos, un pico un pico, un pico el 16 a 1 vamos, vamos mi compañero ya está muriendo a ayudarle vamos, vamos, vamos mi compañero y yo estamos bien, bien, bien ya están cambiando tengo bloques para ir al centro vamos, ya está muriendo vamos quiero ganar esta partida en realidad se los digo ganar esta partida para mí para mí será lo primero ya agarramos lo necesario y nos vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos bien, bien vamos compañero aquí estamos compañero esto acá y esto acá compañero buena aquí vamos vamos un poco vamos un poco y bueno por esto vamos vamos a comprar obsidiana tenemos otra obsidiana aquí la obsidiana aquí la obsidiana aquí la obsidiana ya me caigo aquí la obsidiana 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 nada, estamos bien ya digo, pero esto hay uno por allá voy a irme con compañero seguramente mi compañero mi compañero acaba de morir bueno compañero necesites todo lo posible digo yo y no te acompañes entonces lo lamento mucho un montón pues no lo he hecho compañero compañero son un pedazo de campos vamos no voy a seguir gastando porque si era una tontería comba vamos 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 buena buena a ti ahora a ti te toca te toca te toca te toca vamos 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 me mató me mató buena no 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 importa no importa vamos Vamos, esto para acá, esto para allá, mi compañero va a seguir haciendo, no importa. Colocamos bloques. Yo subo, compañero, yo subo. No, no, espera, espera. Buena, 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 compañero, buena, buena. Déjame agarrar yo para tirarme yo. Vamos, compañero. Pero no, compañero. Si sabe que yo voy a morir. Buena, compañero. Buena, 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 buena. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No, no va a comprar nada, no va a comprar nada, no va a comprar nada. Vamos, fuera Buena, buena Buena, chaval, buena, buena Buena, equipo, buena, buena ¿Qué estás haciendo, crack? ¿Quieres matar, acaso? Buena, buena, buena Buena, compañero, buena, buena Estamos hoy con Opeche y lo estoy diciendo Quiero ganar esta partida, que la quiero ganar Compañero, ¿dónde estás? Compañero, ¿dónde te vestiste? Esto aquí de lo que es Ponemos esto acá Y esto de flechas Aquí me voy a equipar completo Dos más, dame dos más Vamos Ponemos esto ya me equipo Completamente Ahora vamos esto aquí Vamos Aquí con esto Y con esto Quiero saber cuándo vale El pico tocho O sea Cuarenta Bueno chicos Si sabéis En un momento Que me callo Porque Estoy concentrado Por así decirlo Y no quiero morir No quiero morir Aquí Vamos ¿Cuándo vale la espadita? Doce Voy a esperar Me voy a comprar una espadita Esto Todo aquí Vamos Muy buena Lo hicimos Muy buena Muy buena Vamos Subimos Nos compramos La espadita Esto aquí Tiene partida Uno Uno solo Tenemos ocho Vamos a parar Para diez Vamos dando otro Dando otro Vamos Listo ya me lo dio Bueno Partida Buena chicos Bueno chicos Coloco el video Cuando ya me esté armando Completamente Y hace todo chelado Bueno chicos Estamos aquí Ya me he quemado Completamente Esto Y este tío Me está pegando Y me está fastidiando Desde que ya Tengo que pasar corriendo Vamos No 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 Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata No No Me venía Por detrás No chicos Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Aquí Y Y ¿Qué pasa? Bueno chicos, ya sé que tengo muerto Bueno chicos, ya sabemos que estoy muerto, muerto, muerto Súper muerto que estoy Me equivoqué, en realidad, ahí me distraje Bueno chicos, nada Ahora que es, ¿hacker o qué? Bueno chicos, me oculté aquí Y no saben dónde estoy Me destruyeron el huevo, ya estoy mal Que he muerto, pero nada Me han matado chicos Bueno chicos, cometimos un error en realidad Y nada, pagamos la partida Bueno chicos, apoyáis un montón de este video Para seguir trayendo S-Words al canal Nada chicos, me espero No se olviden de dejar su like Y si no estás suscrito, suscribirse Nos vemos en el próximo video ¡Chau!